Cuando estaba decidido con otro se fue En un baile la conocí, me gustó desde que la vi En un baile la conocí, me gustó desde que la vi Con ella bailar yo si lo pensé Cuando estaba decidido con otro se fue Ya voy a bailar, ahora se me animaré Quiero que se repita lo que pasó la otra vez La voy a bailar, ahora se me animaré Quiero que se repita lo que pasó la otra vez O sea yo tan tímido, cuando esté con otra chica no me detendré En un baile la conocí, me gustó desde que la vi En un baile la conocí, me gustó desde que la vi Con ella bailar yo si lo pensé Cuando estaba decidido con otro se fue En un baile la conocí, me gustó desde que la vi En un baile la conocí, me gustó desde que la vi Con ella bailar yo si lo pensé Cuando estaba decidido con otro se fue Ya voy a bailar, ahora se me animaré Yo quiero que se repita lo que pasó la otra vez Yo soy yo tan tímido Ay, ay, ay Cuando esté con otra chica no me detendré Zúmbale 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 Sigue la miente para todos ustedes A todos ustedes les voy a presentar Esta cumbia sureña Y ahora van a escuchar Esta cumbia candela Que se invita a gozar En un ritmo que quema Yo le voy a bailar Cumbia candela Y buena pa' bailar Cumbia candela Muy buena pa' gozar Cumbia candela Muy buena pa' bailar Cumbia candela Muy buena pa' gozar La cumbia candela, todos van a bailar Va a tomar calentón, bállate pa' atrás Baila con magia blanca, al rey mozadoso Y ahora te brindamos, con el San Tombo Cumbia candela, mi buena pa' bailar Cumbia candela, mi buena pa' bonzar Cumbia candela, mi buena pa' bailar Cumbia candela, mi buena pa' bonzar Cumbia candela, mi buena pa' bailar Cumbia candela, mi buena pa' gozar Cumbia candela, mi buena pa' bailar Cumbia candela, mi buena pa' gozar Cumbia candela, mi buena pa' bailar Cumbia candela, mi buena pa' gozar Cumbia candela, mi buena pa' bailar 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 Me estrenaron las rodillas, vida Cuando al cantarte En la alcón de una ventana, mira Salió tu padre Y me surrajo un fracaso Con lo que se halló a la mano Fue tan grande mi sorpresa Que mi cabeza se me rompió Cumbia Fue tan grande mi sorpresa Que mi cabeza se me rompió Que calambre, que calambre Ay, ay, no sé lo que me sucedió Que calambre, que calambre Ay, ay, el pofetazo que me dio Ay, 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 ay Ay, la cumbia, eh, 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 eh Que calambre, que calambre Ay, 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 no sé lo que me sucedió Que calambre, que calambre Ay, ay, el pofetazo que me dio Ay, 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 ay Ay, bronquera Ay, 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 eh, eh, eh Cumbia Ay Gracias, de hoy estuvo el calambre Una melodía Una melodía Nuestro primer CD grabado para discos Yo, eh Y hoy va otra de nuestras melodías Sí Aquí ya les va a dedicar esta melodía Para todas las muchachas bonitas De aquí de Frontera Claro que sí, venimos de Ciudad de Coahuila Entregándoles el corazón A todos ustedes, raza de Frontera Vamos a dedicar esta melodía en especial A todas las güeritas Que nos acompañan esta tarde Para todos ustedes Esto dice así Ay Ay Güera Si me muero ¿Qué te espera? Ay Ay Eres parte de mi vida Güera Me ha dado lo más sagrado Güera Diste calor en mi vida Por eso me he sorprendido Cuando estuve en la tricumbre Güera ¿Cómo mueve las caderas? 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 Cuando yo te vi bailando cumbia Cumbia Mi boquileta por sabor Epa Yo que le cantaba a la morena Y a la güera Ahora canto yo Güera Cuando mueve las caderas Siento que la vida se me va Recuerdo las tardes en la arena Recuerdo de luna y de mar Ay Eres parte de mi vida Güera Me ha dado lo más sagrado Güera Güera Diste calor a mi vida Por eso me he sorprendido Cuando estuve en la tricumbre Güera ¿Cómo mueve las caderas? 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 Güera Güera ¿Cómo mueve las caderas? Güera Güera ¿Cómo mueve las caderas? Güera Hay el ritmo ¿Cómo mueve las caderas? ¿Cómo mueve las caderas? ¿Cómo mueve las caderas? Güera Miren otra Miren otra Miren otra Míralas Qué cargadas Quiero decirles una cosa También que nos dio la oportunidad de estar nuevamente en frontera Porque se las debíamos al pueblo de frontera ¿Se acuerdan ustedes cómo se cantan las mañanitas en el programa? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se cantan las mañanitas en el programa? La versión corta Bumalé Gumbalé ¡Gumia! 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 Ya cansado de aguantar, tus traiciones y mentiras, decidí contragondear, como te lo merecías. Ahora todo va a cambiar Y el amor que te tenía Para otra muy tercera Buscaré una nueva vida Ahora recibirás El dato que me dices Me vas a recordar Y llorarás muy triste Te vas a reprochar No puedes ser cobarde Querido regresar Pero ya será muy tarde Y contra gol que quiera El que te va a hacer llorar Mi contra golpe Para ti será fatal Mi contra golpe El que te va a hacer llorar Vas a pagarme Por haber actuado mal Chiquita Ahora todo va a cambiar Y el amor que te tenía Para otra mujer serás Buscaré una nueva vida Ahora recibirás El dato que me dices Me vas a recordar Y llorarás muy triste Te vas a reprochar Tu poseer cobarde Querido regresar Querido regresar Pero ya será muy tarde Mi contra golpe será El que te va a hacer llorar Mi contra golpe Para ti será fatal Mi contra golpe será El que te va a hacer llorar Vas a pagar Vas a pagarme Por haber actuado mal Mi contra golpe Mi contra golpe será El que te va a hacer llorar El que te va a hacer llorar Vas a pagarme Por haber actuado mal Y el saborcito de siempre Para todos ustedes El que te va a hacer llorar ¡Viva la muerte! desde Allende, desde Allende, Coahuila la transmisión que están